¡Permiso, mi general! Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar la vista a las chocas. ¡Permiso, mi general! ¡Se va a dar inicio a la ceremonia! ¡Inicio a la ceremonia que me dijeron! ¡Mato! ¡A continuación, guisamiento del pabellón nacional! ¡Presente! ¡Presente! ¡A luz! Señoras y señores, acto seguido. El jefe de línea emplazará a las unidades militares y civiles para dar inicio con el desfile del oro. Señoras y señores, damas y caballeros, la escuelta vista, escuelta combinada, señoras y señores. El comando esencial en el brazo que se presenta a través de su universo componente, señoras y señores. Grande milenario, acogedor, hospitalario y pacífico. Tiene dentro de su seno jurisdiccional a más de una tercera de comunidades creativas, específicamente de la isla asiánica, y una de ellas está aquí. El batallón de alumnas, en estos instantes, con pierna en alto, señoras y señores. Lo abre la participación. Fuerte los aplausos. Vayan ahí los retos reconocimientos, señoras y señores. ¿Cómo se quiera decir? En este sofocante calor, en un pavimento, en un día abrazador, definitivamente le sacan pollas a cualquiera. Por ello pido fuerte voto y aplauso, señoras y señores, para nuestros niños, nuestros jóvenes de las comunidades creativas, señoras y señores, no debe repetirse este hecho que se suscitó en Tucumán y amenaza el desarrollo. Señoras y señores, malas y pobaderos, el mensaje es de paz. No queremos más violencia, tenga lo que tenga. Y aquí está, ponme las palabras, porque señoras y señores, no podemos enfrentarles si no tenemos la cara. Y aquí está nuestro señor alcalde, don Edilberto Dómez Palomino, que ha sido rotundo, ha sido enérgico. El componente naval, el comando especial del braille. Componente aéreo, señoras y señores, el comando especial del braille. Ejército caravano, batallote comando 116. En la nueva era, estamos cerca, sigamos apunturando, que deje a esa dirección la Policía Nacional del Perú. Acautonados en el Frente Policial, trae Policía Nacional del Perú. Tenemos unidades anfibias, con el correspondiente camuflaje. Seguido, la compañía del comando, 116, con su unidad motorizada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.